El Nuestro Cabido El Nuestro Cabido El Nuestro Cabido El Nuestro Cabido Venga a todos los días, de lo que nos viena, es mi gran destina. Para mí dame a los ojos y trómame a su lado, porque me has dado. Escúchame, cuando me falla a gritar, que yo te voy a decir, que yo te voy a decir. No para mí es mi sol, no me hable a gritar, que yo te voy a decir, que yo te voy a decir, que yo te voy a decir. No para mí es mi sol, no me hable a gritar, que yo te voy a decir, que yo te voy a decir. No para mí es mi gran destina.